¡All right! ¡All right! Solo recuerdo que quería más Iba flotando y yo quería más Y te encontré, ahora me siento bien Solo recuerdo que quería más Iba flotando y yo quería más Y te encontré, ahora me siento bien Llegué a una fiesta en busca de aventuras Chicos y chicas, we can rock and roll Cuerpos bañados por la luz de luna Bamboleándose a mi alrededor Sentí mi piel cargada de energía Y desnudé mis ganas de vivir Paso la noche en menos de un segundo Y entre tus brazos hoy amanecí Y casi doy por cierto Que no eras tú con el que me fui Pero no me arrepiento Hay veces que la vida es así Solo recuerdo que quería más Iba flotando y yo quería más Y te encontré, ahora me siento bien Solo recuerdo que quería más Iba flotando y yo quería más Y te encontré, ahora me siento bien Hey, 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 ho, ho, ho Hey, hey, ho, ho, ho Hey, hey, ho, ho, hey, hey, ho, ho The night is young and I am feeling younger I always party hard on rock and roll My heart is pounding and the girls surround me They're like the moonlight and the moon is full For just a moment I am thinking crazy Where is the man that I used to be He was so full of time and money wasted And I'm full of love and energy Because I dare to let go So what about you dancing with me Because I dare to let go I finally got you dancing with me Yo voglio tutto, soprattutto te Malinconia non sta più con me Non so cos'è L'intrigo senza di te Yo voglio tutto, soprattutto te Malinconia non sta più con me Non so cos'è L'intrigo senza di te Voglio la siente sulla faccia e il sole E i miei pensieri a vento stenderò Ma non vorrei vederti amore triste Ho il cuore a pezzi dopo mi paro Mi sento forte e ricca d'energia Insieme a te io non mi annoio mai Sei una tisana a gusto dolce al frutto Una tequila che d'amore sa Mi dai un po' la testa Ma il cuore sa che cosa vorrà La mia fantasia È un tutto grande fatto con te Io voglio tutto, soprattutto te Malinconia non sta più con me Non so cos'è L'intrigo senza di te Io voglio tutto, soprattutto te Malinconia non sta più con me Non so cos'è L'intrigo senza di te L'intrigo senza di te Oh, oh, oh E, eh, oh, oh E, eh, oh, oh E, eh, oh, oh Solo ricordo que quería más Iba flotando y yo quería más Y me encontré Ahora me siento bien Solo ricordo que quería más Iba flotando y yo quería más Y te encontré, ahora me siento bien Gracias por ver el video